Música Que se haga justicia Con el matador Que se haga justicia Y que la mujer pague también Con las consecuencias Porque ella fue la del problema Yo quiero que se haga justicia Y que me den el precio de la ley A ella, madre Ella casi mente que a él ¿Usted sabe? ¿Qué le han dicho a usted señora? ¿Por qué ocurrió esto? No, no sé ¿Por qué ocurrió? No sé ¿Eso fue a comprar una cena? Sí Él hizo a comprar una cena Ya está pagada, ya dejaba ir a cena Cuando se manda y discusión ¿Por qué vino la situación? No sé No sé decir ¿Usted cree señora Que la joven es la responsable? Pues claro que sí Es claro que sí Porque si ella no Si ella no la agarra también A él Que a lo mejor Él se le ha ido Y no Porque ahí se ha ido A veces le decían A verte, verte Y se iba Y ya fue a patear el motor Entonces Ella fue para atrás Fue a buscar su cena Adentro Porque adentro El video No lo ponen Onde lo cortan Porque el video no ha salido Como Onda Como fue que lo cortan El video no ha salido El video no ha salido El video no ha salido